El día primero ya en horas de la noche, tomamos conocimiento a través de la progenitora, de la chica Ludmila Gómez, ya mayor de edad de 18 años, que estaba faltando de su hogar. El día 31 de agosto se habría ido de su domicilio, cerca de las 14.30 horas, con destino desconocido. En principio era la casa de una amiga, después se constató que no estaba en ese lugar, y por el momento persiste su averiguación de paradero. Lo que trascendió las redes sociales es que esto se habría ido del hogar, y no habría otro móvil, no se sospecharía de otra situación. En principio podría tratarse de un conflicto familiar, así que es materia de investigación. Por lo pronto necesitamos contratar acerca de la concurrencia del colegio, que hasta el momento no ha concurrido, y la visita a otros lugares de frecuencia, de Ludmila. Así que lo que vamos a hacer, ya está en etapa de investigación, la averiguación de paradero con la circular y la foto de la misma, para que regrese a su homicilio o al menos dé cuenta de su estado de salud. Está trabajando mucho la Fiscalía, en otro sentido también trascendió de que estarían llegando mensajes, pero no se pueden constatar fiacientemente que sea ella quien esté mandando mensajes a los familiares. Sí, correcto, eso es materia de investigación. Está el cuerpo de investigación judicial y la Fiscalía temática con estas cuestiones, así que de surgir alguna novedad, seguramente toma intervención directa la Fiscalía. ¡Gracias!